Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Sotomayor y soy director de El Maravilloso Viaje de Francisco Caoba, que se presenta en el Centro Cultural Ricardo Palma todos los sábados y domingos a las 4 pm. La obra trata básicamente sobre un árbol y su maravilloso viaje. Él sale en búsqueda de su nube, quien es su amada, y en ese camino se da cuenta de que hay sucesos muy extraños que están ocurriendo en todo el planeta y él se va a encargar de intentar solucionarlo, pero para eso vamos a necesitar la ayuda de todo el público. Así es que vengan para poder ayudar a este maravilloso árbol con su increíble viaje. Todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Ricardo Palma, Avenida Larco 770, en Miraflores. Las entradas las pueden adquirir en la misma boletería del teatro o en papayapaz.com. Están 30 soles general y 20 soles niños. ¡Los esperamos!